Acá estamos, expectantes, porque hoy se inicia el periodo de preinscripciones que esta vez se hace por primera vez, no solamente en proa, sino en todas las escuelas. Se hace vía online, se hace a través del CIDI, así que con muchas expectativas. El jueves tienen esta primera reunión informativa. Exacto. El jueves tenemos una reunión informativa que está dirigida tanto a los papás como a los estudiantes de aquellos aspirantes a primer año del año 2021. Digo aspirantes justamente porque es muy probable que nuevamente vayamos a sorteo. Entonces no todos los que quieran entrar a la escuela vayan a poder hacerlo. ¿Cuál es el cupo que manejan? Estimamos que el cupo va a ser el mismo de todos los años, que será de 30 estudiantes, pero para el año que viene tenemos la particularidad que ya tenemos hermanos de estudiantes que ya están en la escuela, o sea, chicos que pasan a tercer año, nuestra primera promoción, y que tienen hermanitos que ahora están en sexto grado y que sí ellos tienen el ingreso directo a primer año para el año que viene. Lo cual no significa que no tengan que preinscribirse también. Ese es un trámite necesario para todos. ¿Ustedes pueden ir siguiendo la marcha de la preinscripción o ahora que es a través del ciudadano digital lo van a saber cuando esté finalizada? Estimamos que va a ser recién en el momento en el que esté finalizada. De momento no tenemos acceso. Sí tenemos acceso como cualquier ciudadano que tenga abierta su cuenta digital en el CD del gobierno de la provincia para preinscribir a algún estudiante. Pero bueno, como no es mi caso, no tendría acceso a esa parte. Bueno, contanos un poco más de esta reunión informativa del próximo jueves. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Van a ser todos en calidad de aspirantes hasta ese momento? Exactamente, sí. Y más que nada es una reunión informativa porque PROA, al margen de esta cuestión de la pandemia, tiene algunas características que justamente la diferencian del secundario común, entre ellas que las materias o los espacios curriculares de la especialidad ya se dan desde el primer año, que la carga horaria es mayor y diferente a otras escuelas. En promedio estamos ocho horas diarias, en promedio, bueno, que en momentos de pandemia no está sucediendo de esa manera. Pero sí tenemos clase todos los días, más o menos, desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco, cinco y media de la tarde. ¿Cómo ha sido este año de esta forma? ¿Han podido llevar bien adelante este proceso en esta escuela nueva? Y fue, creo que como en todas las escuelas, al principio fue una suerte de ensayo y error, pero por suerte nosotros contamos con una plataforma Moodle, que es un LMS, que es un sistema de, una plataforma de aprendizaje, que nosotros la llamamos Aula Virtual, y donde ahora todos los estudiantes y también los profes, también con una suerte de ensayo y error, aprendimos a usarla, y nos manejamos a través de esa plataforma, además de los mails y los whatsapps y las llamadas telefónicas. Bien. ¿Cómo marcha el futuro edificio, pensando que en algún momento se van a abrir las clases, pensando que se suma a otro curso el año próximo? Y todavía no tenemos novedades con respecto al avance de las obras, y tampoco tenemos novedades con respecto a la entrega por parte del municipio de las aulas que nos iban a destinar. Estimamos que tiene que ver con toda esta cuestión de la pandemia y del distanciamiento social. ¿Siguen funcionando, digo, formalmente, en este edificio que es del municipio, que estaba pegado ahí al municipio? Exactamente, sí. Formalmente, sí, pero en este momento estamos trabajando todo online. Por eso también es importante recordar en el flyer, en la publicidad que supongo que están pasando en este mismo momento, tienen un mail para comunicarse y allí pueden sacarse también todas las dudas. ¿Sí? Eso igualmente me parece que es muy importante recalcar el tema de estar presentes en la reunión. Lo vamos a hacer a través de la plataforma de Google, el Meet. No vamos a usar la aplicación Zoom, sino la aplicación Meet, porque desde nuestra escuela, desde nuestro programa PROA, estamos conectados con la gente de Google y con la G Suite, y por eso haremos desde esa plataforma la reunión. Por eso es importante que todos la tengan descargada. Es una aplicación que está en casi todos los teléfonos, y si no en las computadoras, quien tiene Gmail, ya en realidad la tiene descargada. Simplemente hay que buscarla si es que no la usan. Y es de hecho gratuita. Gratuita, exactamente, sí. ¿Hay muchos aspirantes dentro del universo educativo de la escuela, hermanitos de actuales alumnos? Sí, sí, sí. Hermanitos, hay entre siete y ocho hermanitos aspirantes a la escuela, o sea que están interesados en seguir con la orientación de la escuela, principalmente, lo cual reduce en realidad el cupo para los ingresantes nuevos que no tienen hermanos en nuestra escuela. Ellos tienen la prioridad, es así. Exacto, sí, ellos tienen la prioridad, y eso está delimitado a través de una resolución ministerial del gobierno de Córdoba. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo. La gente ahí en pantalla va a ir viendo la forma, como mencionabas recién, para poder sumarse a esta charla informativa el próximo jueves. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio, como siempre.